La Cámara de la Cámara 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 Esa es una muestra de hoy, ¿no? Para que vean Que nosotros Podemos Con todo el tema de la tierra Del impenetrable Todo lo que está pasando Que el gobierno Les quiere sacar las tierras Y quiere dar A los grandes terratenientes Donde decimos Que se tiene que producir Y que nadie más Se vaya al campo Esto es un logro, un desafío que hace mucho venimos peleando Que los pequeños productores, los campesinos pobres puedan por sus propios medios producir sus semillas Hemos concretado la cosecha de 15 años de lucha Permanecer en el campo, que crezca esta línea Que los pequeños y medianos campesinos puedan levantar las economías regionales Y para eso es necesario profundizar las luchas, la unidad junto a la clase obrera Para frenar esta política de hambre, de entrega, del patrimonio nacional Y de liquidación de las economías regionales de Macri Así que estamos muy contentos, cerramos esta jornada Desgranaremos y embolsaremos esta semilla Y haremos una gran reunión de la Federación Nacional Campesina Para ver la distribución y las nuevas producciones que nos proponemos ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!